Feria Nacional de la Enchilada 2014 presenta En el Teatro del Pueblo 20 de Abril Los Traileros del Norte 21 de Abril Los Tigres del Norte 22 de Abril El Tri de Alex Lord 23 de Abril Bobby Pulido 24 de Abril Rayleigh Barba 25 de Abril Estéreo Cumbia Antes Cumbia Kings 26 de Abril Chuy Lizarraga Me Traigo Alpiola O A Los Porteños Cuando No Hay Paca Los Taca Taca Alcalenturas Le Marco El Perro 27 de Abril La Costumbre 28 de Abril América Sierra 29 de Abril La Adictiva Banda San José de Mesillas 30 de Abril Los Primos MX Te Entregas Completas La Hora de Amar Eres Sensible Y De Gran Coral El Primero de Mayo Emilio Navarra 2 de Mayo Motel 3 de Mayo Los Acosta La Feria Nacional De La Enchilada Sabe a Fiesta Y es Para Ti